Tienda Toys Legión, la tienda oficial de juguetes, cómics y grandes sorpresas. Tienda Toys Legión está ubicada en Merced 738 Local 102. En ella encontrarás uno de los puntos de venta oficial de entradas para Explosión Nacional de Lucha y las mejores colecciones de figuritas, poleras, llaveros, póster y, por supuesto, las figuras originales WWE. Facebook Toys Legión, teléfono 226648771, ya lo sabes, tu tienda Toys Legión, más que juguetes.